No sé qué tiene en tus ojos Sé que tiene tu boca Que domina mi tanto amor Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te estoy adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto Odio, le pido quererte Y al amanecer de piernas Tan solo por adorarte Me implente ya tiene en tus labios Y cuando me besas que no Y ahora tengo que me tienten Amor y amor del universo De noche cuando me acuesto O Dios, le pido quererte Y al amanecer de piernas Tan solo por adorarte Que implencia tiene en tus labios Que cuando me besas viejo Y ahora sé que me tientes como Y la boca del universo ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias a usted Y usted ¿cómo se llama? Yo me llamo José Rafael Perazo José Rafael Perazo ¿Y usted, señor? Adolfo Pineda Adolfo Pineda Ustedes cantan muy lindo Muy bonito, muy bonito cantan ¿Verdad? Y tienen... Se nota que han estado cantando Por mucho tiempo ustedes ¿Verdad? Ahí se me cuidan Bueno ¿A dónde nos podemos encontrar? Aquí en estos negocios Aquí siempre ustedes... Luego desde arriba Aquí En el lago de Coatepeque Ah bueno ¿Verdad? I love it Es so beautiful So peaceful Yeah, es muy peaceful Es a Monday Right now So it's kind of empty Here Which is awesome We get this... We get this view All to ourselves Look at that It's amazing Really nice Wow, honey Look at lunch I know It looks really good Looks really good ¡Gracias! Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca